A los barrieles ya venía un hombre que siembra de calidad Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá La gente dice vivan los hombres cuando se asoma el porrá Y echa semillas en él, arríate que hay detrás La buena arena, empujando va sin pena Porque me llora, carita de emperadora Dame tu risa mujer, cuando yo encuentre mi luz Y calme los nervios de torcio lo azul que me dices tú Francisco Alegre, corazón mío Prende su L ante la peña de reondes Francisco Alegre, suelta un suspiro Con un te quiero que entre los míos claro se ve Torito bravo, no te lo claves de esa manera Y déjate guía de tanta chiala, marín morena Torito noble, ten compasión Que yo he regado mucho a tu lado Francisco Alegre y Olé, pásamelo En su ventana tiene maceta con un aroma mortal Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olé Hay quien le dice cuánta belleza a ver si un día tú me das De esa semilla de miel que yo la pueda cultivar Desde la arena, me dice niña morena Quien te enamora, carita de impera ahora Ya no te acuerdas, joe, de este jumete andaluz Que lleva al hombro la cruz de Jesús y que me dices tú Francisco Alegre, corazón mío Prende suelo, prende suelo ante la peña del reonde Francisco Alegre, suelta un suspiro Con un te quiero que entre los míos claro se ve Torito bravo, no te me lances a la quimera Que poco a poco se hace el camino hacia la frontera Torito noble, manté el timón Y ponte al lado de tu amigado Francisco Alegre y Olé, pásamelo ¡Se acabó!